Decreto 2092 de 1986 Julio 2, derrogado por el artículo 90, Decreto Nacional 4.725 de 2005 modificado parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, modificado parcialmente por el Decreto Nacional 677 de 1995 por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 6 y 9 de la Ley 09 de 1979, en cuanto a elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y expendio de medicamentos, cosméticos y similares. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el orden al tercero del artículo 120 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979, decreta, Capítulo 6, Materiales de Uso Odontológico, Sección 1, Definición y Normas Generales, Artículo 77. Para efectos de este decreto se entiende por materiales de uso odontológico aquellos empleados en odontología con carácter de momentáneos, temporales o permanentes para prevenir, aliviar, restaurar, corregir o modificar los tejidos alterados o reemplazar órganos perdidos en la cavidad bucal, así como los necesarios para desarrollar las técnicas respectivas en el laboratorio de prótesis o mecánica dental. Parágrafo. Los productos utilizados en odontología, con una acción farmacológica específica, se registrarán según lo dispuesto en el presente decreto para los medicamentos. Artículo 78. Necesitan registro del Ministerio de Salud, los siguientes materiales de uso odontológico. 1. Materiales para modelar, tales como, a. Asvesto en rollos, b. Ceras para uso odontológico, c. Revestimientos para laboratorio de prótesis dental, d. Giese dental tipo 1, 2, 3 y 4. 2. Materiales para impresión, tales como, a. Cemento para uso odontológico, b. Pasta base de óxido de zinc, cono sin eugenol, c. Compuestos de modelar, godiva, de alta, media y baja fusión, d. Mercaptanos, e. Siliconas, f. Alginatos, g. e. Hidrocoloides reversibles e irreversibles, h. Materiales para restauración temporal y definitiva, i. Materiales plásticos para obturación, j. Aleaciones metálicas para obturación, k. Aleaciones de metales preciosos y similares para colados dentales, l. Mercurio tridestilado, m. Materiales para obturaciones de conducto radiculares, n. Gutapuerchas para uso odontológico. 3. Materiales para dentaduras, tales como, a. Aleaciones a base de cromo, cobalto para colados de uso odontológico, b. Polímeros para base de dentaduras, c. Resinas de autocurados. Sección 2. De las etiquetas, rótulos y empaques, artículo 79. Las etiquetas, rótulos y empaques de los materiales de uso odontológico, deberán remitirse al Ministerio de Salud para su aprobación y expresar lo siguiente, a. El nombre del producto, b. El nombre y ciudad de ubicación de la industria fabricante, c. El contenido, d. La composición del producto, especificando cuantitativamente el grado de pureza de sus componentes, e. El código del lote de fabricación, f. El número de registro en el Ministerio de Salud, g. Las condiciones especiales de almacenamiento, h. Las demás leyendas, figuras e imágenes que el solicitante desee incluir y que el Ministerio de Salud apruebe. Artículo 80. En las etiquetas y empaques podrá escribirse en español y la traducción en idioma extranjero, siempre que aparezcan una y otras en igualdad de caracteres. Artículo 81. Sección 3, de la publicidad, Artículo 81. El Ministerio de Salud revisará periódicamente la información y anuncios de los materiales de uso odontológico para determinar si su contenido está conforme con las condiciones del correspondiente registro. Artículo 82. A partir de la vigencia del presente decreto, los nombres deberán ajustarse a términos de moderación científica y no serán admitidas en ningún caso las denominaciones estrambóticas o exageradas que induzcan a engaño. Artículo 83. No se concederán registros para los materiales de uso odontológico que se presten a confusión con los de otros productos. Sección 5, Requisitos Especiales de Registro, Artículo 83. Junto con la solicitud deberá suministrarse información técnica por duplicado, sobre el producto, que corresponda, a, nombre del producto, b, nombre del propietario, c, el nombre de la industria fabricante, indicando si es elaborado por contrato, según el caso, d, la indicación sobre si la solicitud de registro es para fabricar y vender o para importar o vender, e, la presentación comercial del producto, f, la composición cuantitativa del producto, indicando con nombre genérico y químico todas las sustancias que la componen, g, la descripción del proceso de elaboración, h, la cantidad y la forma de aplicación, i, los usos, las contraindicaciones y las precauciones del producto, j, la estabilidad del producto y su periodo de validez en condiciones normales, k, el método de identificación cualitativa y cuantitativa de los componentes de la fórmula en el producto terminado, l, las pruebas de control de calidad a las que se somete el producto terminado, indicando los valores o rangos de los mismos. Parágrafo. La información deberá ser en español y las cantidades de los componentes de la fórmula deberán expresarse en unidades del sistema métrico decimal y en unidades del sistema internacional de medidas, cuando sea del caso. La información técnica deberá estar firmada por la persona responsable de la fabricación. Sección 6, Disposiciones Varias, Artículo 84. Los materiales de uso odontológico se registrarán como productos varios para efectos de la clasificación establecida en la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Ministerio de Salud. Artículo 85. Podrán ampararse bajo un mismo registro aquellos materiales de uso odontológico que tengan la misma composición química cualitativa y que únicamente difieran en aspectos tales como forma, tamaño, consistencia, color y presentación, o aquellos del mismo grupo que presentan variaciones en sus propiedades físicas, como yesos tipo 1, 2, 3 y 4, compuestos de modelar de alta, media y baja fusión, compuestos cinquenálicos pesados, medio y liviano, siliconas, alginatos, etc.